Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, como bien podéis ver en el título del vídeo, vuélvenlo reaccionando, en este caso, pues bueno, vamos a reaccionar a un jugador profesional, en este caso a Palou, este jugador de Liquid, que hace poquito jugó el Sitch Invitational, quedaron segundos contra Nip, que para la gente que no lo sepa, el otro día subí un vídeo al canal, en este caso reaccionando a un campeón mundial, a Muzi, en este caso de Nip, así que bueno, hoy toca ver a Palou, jugador de Liquid, y nada, como digo, tenéis el vídeo original abajo en la descripción, así que vamos a ver de caña, gente, ya os digo, si os mola lo reaccionando, dejar un like, una suscripción que es totalmente free, así que como digo, no me entiendo más, y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, vamos allá. Pues vamos allá, gente, le he hecho 11 minutacos de vídeo, bueno, impresionante 11 minutacos de vídeo, 11 minutacos de clips, este pavo, pues bueno, tiene que ser Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de un pavo que ha quedado segundo mundial, segundo con su equipo, entonces, lógicamente, tiene que ser bastante, bastante bueno, quiero decir, estamos reaccionando a cada bicho, que no es ni medio normal, vale, entonces, lógicamente, vamos a ver a estas personas, y es un abuso como juegan, ¿no? Es un maldito abuso, porque es que son buenos con todo, es que no... No hay ningún tipo de discusión, este pavo y la Sitch imitárselo al partido que... ¡Wow! ¡Dim! ¡Toma, hostia! Este partido... Este partido no, este jugador jugó contra Nip como support, ¿vale? Principalmente con Ace, ¿vale? Pero aquí lo estamos viendo, aquí lo vamos a ver utilizar de todo, vaya, esta gente tiene una puntería, esta gente tiene un game sense que más nos gustaría tenerlo nosotros, ¿entendéis? Entonces, bueno, es una auténtica locura, mirad lo que hace este señor, es que es impresionante, quiero decir, es una auténtica maravilla, entonces, claro, luego vamos a jugar nosotros, y es que, claro, vemos a un jugador de este estilo, vemos a Palu, luego vamos a jugar nosotros, y es que somos una mierda, pero es que es normal, quiero decir, estoy trayendo a cada bicho al canal, que es una auténtica barbaridad, Entonces, claro, si me dices, Pablo, mira, has traído a un pavo, pues, que está en Proliga, que es un puto bicho igual, pero no es un campeón mundial, no ha quedado segundo como campeón mundial, ¿entendéis? Entonces, bueno, es lo que hay, quiero decir, esta gente son bichos, esta gente literalmente tiene un game sense de una puntería que no es ni medio normal, y que ya nos gustaría tener alguno de nosotros, porque es que ya nos gustaría tener la puntería que tiene este señor, y el game sense que tiene este señor, mira esto, bro, wow, qué locura, es una pasada de pavo, Y sobre todo, lo que más me llama la atención, que es lo que estuve comentando de este tipo de gente, es el game sense que tienen, les sale todo bien, hacen todo bien, y cogen las posiciones perfectamente, literalmente, es peña que aunque tenga una impresionante, lo que más importa es el game sense, la posición que pillan, la posición que en ese momento cogen, tío, y que la saben, y eso lo saben hacer perfecto, ¿entiendes? Entonces, y luego también, por supuesto, la puntería, ¿qué me vas a decir? La puntería que tienen estos señores literalmente es nivel Jesucristo, es normal, también te digo, estamos reaccionando, llevo reaccionando, bueno, y reaccioné el otro día a Muzi, otro bicho que ganó el Sitchi Mitasional junto a su equipo, estamos reaccionando a cada bicho gente que es normal que tengan este tipo de puntería, entonces, joder, es lo que os digo, realmente la puntería en estos jugadores es lo de menos, sino lo importante es el game sense que tienen, cómo pillan las posiciones que tienen que pillar en todo momento, es eso, tío, es eso, y es una auténtica locura, aparte, por supuesto, el aim, todo eso, pero es una auténtica locura, mira este spawn pick, colega, Dios, mira ese puto spawn pick, tío, wow, impresionante, creo que la gente de Liquid, perdón, es que me acabo de levantar, son portugueses, son brasileños, ¿vale? Tanto Palu como todo el equipo en general, son brasileños, portugueses, así que, así que nada, pues eso, ¿no? Eh, gente, dejadme un poco en los comentarios qué jugador queréis que reaccione en el canal, un jugador top mundial, que os se me diga, es Pablo, tienes que reaccionar a este porque es un tremendo bicho y lo tienes que reaccionar, de verdad, lo tienes que traer al canal para poder disfrutar, ¿no? Sus mejores jugadas, sus mejores tiros y nada, sus mejores posiciones, que es lo que más se tiene en cuenta, por así decirlo, ¿no? Yo es lo que os digo, el timing, el buen timing, el buen game sense que tienen estos jugadores, es una auténtica locura, tío, es una auténtica locura, hacen todo bien, cogen las posiciones que tienen que coger, por supuesto, son humanos, se equivocan, pero la gran mayoría de veces lo hacen bien, es una auténtica locura y por eso, realmente me llama la atención, me llama tanto la atención este tipo de jugadores y por eso me gusta tanto, ¿no? Reaccionar a este tipo de jugadores, ya sabéis que antes lo hacía muchísimo, lo dejé de hacer, simplemente porque no me apetecía, ahora, hemos vuelto con el tema de las reacciones a jugadores profesionales y la verdad que, bueno, si veo que os siguen gustando y más, pues mira, seguiré trayendo y que yo creo que molan bastante, yo la verdad que me lo paso muy bien y más reaccionando a estos bichos, ¿no? a estos jugadores mundiales, a estos mejores jugadores del mundo, mira que C4, papá, Dios, mira que C4, papá, Dios, este pavo cubo tiene que ser con la P10, Rony, gente, este pavo tiene que ser un puto bicho con la P10, Rony, ¿qué hojones, tú? ¿What the fuck? Encima con la 1.5, tú, bueno, impresionante, toma, hostia, tío, de locos, tú, joder, bicho, tío, qué abuso de pavo, tío, qué puto abuso de pavo, gente, nada, es una maravilla, mira eso, qué cojones, tú, tío, qué puto abuso, tío, qué puto abuso, gente, literal, tú, nada, no sé, dejadme abajo en los comentarios qué opináis, qué penséis sobre Palu, este jugador del equipo de Liquid, que quedó como segundo mejor equipo del mundo en esta City Mid-Dational, personal, yo la verdad que lo conocía ya, de Liquid conozco como jugadores a Palu y a Moringa, ¿vale? Son jugadores que ya llevan compitiendo bastante, bastante tiempo y los llevo viendo bastante, bastantes veces ya, ya sabéis que últimamente llevo como un año sin seguir el competitivo así a full, sí que es cierto que alguna vez me paso y demás, pero ya está, no, no es como que lo consuma al 100%, antes sí que lo consumía muchísimo, ahora pues lo he dejado un poco de lado con el tema de YouTube y todo eso, pero bueno, ahora estamos volviendo, ¿no? Ahora me estoy volviendo a interesar y la verdad que es una auténtica locura, quiero decir, relacionar a este tipo de jugadores es una auténtica maravilla, ¿qué ha pasado? Ya estaría por aquí, gente, perdonad que me ha llamado mi madre porque esta mañana la verdad que tengo que ir al médico, me tengo que ir a pelar y demás, y bueno, ya os contaré las movidas que me están pasando estos días, pero bueno, de locos, la verdad, salgo de una cosa y comienzo con otra, es impresionante, pero bueno, no pasa absolutamente nada, tremenda jugada que se ha sacado este pavo ahora, vamos a ver ahora con el lesión este, toma, amigo, venga, explica, impresionante, guay, lesión cuando tenía 1.5, ¿eh, chavales? Nah, qué chetada estaba este arma con la 1.5, ¿eh? Qué auténtica locura, tío, qué auténtica, mira, 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 qué auténtica locura de arma, guau, qué auténtica locura, gente, nah, es que, la T5 con 1.5 es una auténtica locura de arma, es una auténtica locura, de verdad, ¿eh? No tiene sentido, vamos a ver en este caso con la Ivana, típico push por azul y demás que no se lo esperan, vamos a ver, parece ser que tiene una persona en túnel, vamos a ver, ojo, ojo que puede estar por ahí, Toma, mesa larga, explica, venga, toma, túnel, explica, es que es un puto abuso, gente, es un puto abuso, tío, qué auténtico animal, tío, qué auténtico animal, tío, cómo puede ser tan bueno, no tiene sentido, qué cojones, macho, qué cojones, tío, cómo puede ser tan bueno este pavo, tío, no tiene sentido, eh, gente, vamos a ver en este caso con la comando de mozi, guau, na, es impresionante, es impresionante, este pavo es una locura, mira C4, guau, mira, si quieres cargar a ese pavo con el C4 y hago un 24 horas, bro, literal, buen tiro, vamos a ver, lo tío arriba, la jacho abajo, creo que lo tío abajo, sí, ya subió, sí, efectivamente, eso lo han dicho, na, locura, gente, locura de pavo, locura de jugador, y es un auténtico animal, tío, bueno, la verdad, toda la gente que estuvo en el C2, la gente de BDS, la gente de Liquid, la gente de NSG, la gente de NIP, son jugadores tops, quiero decir, ninguno va a decepcionar, si están ahí es por algo, y es porque son los mejores jugadores del mundo, y los mejores equipos de, vamos, de categoría mundial, ¿no? Entonces, por supuesto que no va a decepcionar ninguno, la verdad, ni hasta el peor equipo del Chichi Mitational va a decepcionar, va a tener unos jugadores impresionantes, y es normal, no, es normal, a ver, no todo el mundo está en un Chichi Mitational, no todo el mundo consigue estar, guau, no todo el mundo consigue estar en un Chichi Mitational, ya les gustaría a muchos estar y vivir esta experiencia de estar en un Chichi Mitational, y nada, es una locura, gente, ¿qué quieres que os diga? Es una auténtica locura, la verdad, es que no tiene sentido, el pavo este es muy bueno, de verdad, es que es una locura el pavo, en serio, qué auténtica locura, tío, cómo se puse a todo con un puto es, tío, qué locura, macho, la mano, joder, qué bueno que es, tío, qué bueno que es, gente, literal, qué bueno que es, oh, ya, ya, toma, venga, toma hostia, a saber, 5 para 3, situación de Clutch, bueno, situación de Clutch, no, pero ya me entendéis, toma hostia, le piqué al otro, vamos a ver, venga, explica también, es que va muy sobrado, tío, va muy sobrado, de verdad, va muy sobrado, tío, qué locura, tío, toma hostia, guau, va muy sobrado, gente, nada, va muy, muy sobrado, en serio, no tiene sentido lo sobrado que va este pavo jugando, tío, en serio, no tiene sentido, vamos a ver en este caso, bueno, fácil la kill esa, lo tiene arriba de amarilla, nada, pilla el de fusil y planta, ¿sabes? y vete para abajo, sí, efectivamente, yo hubiese hecho lo mismo, tiene una amarilla, y el último supongo que estará por van, ¿no? Uf, se ve que está ahí, le vi el Jagger por atrás, no, ah, no, el Jagger sigue en amarilla, el Jagger sigue en amarilla y este pone, uf, buen tiro, qué locura, qué locura, buen tiro, qué locura de pavo, gente, nada, es una locura, no tiene, no tiene punto de comparación con ninguno, vaya, todos son buenos, es que en realidad todos son buenos, ¿no? pero, no sé, a ver, yo también tengo una cosa, me esperaba ver clips de más como super, ¿no? pero está claro que estos jugadores profesionales que son tan, tan, tan buenos en una blanket van a ir paseándose, ¿no? y por supuesto no van a jugar de support, van a jugar con lo que les apetezca realmente y, bueno, van a jugar súper, súper agresivo, ¿no? nada, es una maravilla, la verdad, gente, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, tendréis el vídeo abajo en la descripción, por supuesto, por si le queréis echar un vistazo y demás, ya sabéis que como digo, una suscripción es totalmente gratis, estamos a nada de esos 50.000 suscriptores y la verdad que me haría bastante, bastante ilusión llegar, pues bueno, estos días, ¿no? así que como digo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, chao, gente, adiós, chao, chao, chao